Si me das un chance de subir al fin, te voy a derrotar. Fue impactante ver a Bosch junto al hombre que él mismo denunciara que le había hecho fraude en las elecciones. Diversas opiniones han generado entre los legisladores. Leónel Fernández diciendo que no había posibilidad de una nueva reelección presidencial. Este presidente Leónel Fernández que me devuelva mi dinero. Bueno, los ocho años del gobierno de Leónel Fernández han nacido que el rico se ha hecho más rico y el pobre todos los días más jodido. Si algo pasó, yo no estaba. Eso es lo que dice Leónel Fernández. 25 de 29 empresas del ingeniero de Andino Peña fueron creadas después de su entrada al tren gubernamental. Estamos mal aquí, no hay dinero, no hay dinero en la calle, mira cómo están los negocios todos sembrados. ¡Ladro! 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 ¡Maldísimo! No hay cuarto, la gente se está muriendo del hambre. En los ocho años del gobierno de Leónel Fernández, aquí el pobre nada más tiene derecho a comer arroz con huevo o arroz con pollo. No tiene derecho a nada. Escúchame de nuevo. Yo no le tengo miedo al pueblo dominicano. Yo no le tengo miedo al pueblo dominicano. Yo no le tengo miedo al pueblo dominicano. Yo no le tengo miedo al pueblo dominicano.